Uniforme de camuflaje Ay, follaje y todo, ahí se van a esconder Pero como Se preguntarán Así como ellos Ay caray, pensé que eran unos árboles Errano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo te va? Muy bien Ustedes son de los elementos más llamativos El ejército siempre sorprende al público En el desfile del 20 de noviembre Y en el de la independencia Pero ustedes llaman mucho la atención ¿Cómo se llama tu indumentaria? Platícame Es del camuflaje ¿Eres son francotiradores? Francotiradores Y este es el famoso Barret Sí, el famoso Barret Es calibre 50 milímetros ¿Es cansado? ¿Pesa mucho? No, 20 kilos ¿Ah, no? ¿No pesa mucho? ¿Ya estás bien acostumbrado? Sí, 20 kilos pesa nada más ¿Y es como en las películas? ¿Sí te quedas así mucho tiempo quieto y todo? Sí ¿Cómo te entrenas para ser francotirador? Pues ahora sí que hay que mantener la respiración El equilibrio Para poder disparar ¿Hasta cuánto tiempo te has quedado en un mismo sitio? Pues no mucho tiempo Alguna hora, una hora y media Nada más ¿Una hora en la misma posición? ¿Y cuántos? Ahora sí que va tendido con apoyo Pues no es precisamente que uno esté así parado Es tendido con apoyo Depende de la situación, ¿verdad? Sí, depende de la situación En el momento y el lugar ¿De dónde eres tú? Soy originario de Michoacán De Michoacán Muchas gracias por tu labor Y acá vemos un compañero tuyo también ¿Son de algún grupo en particular? ¿Tienen nombre? Pues somos pertenecientes del 16 Batallón de Infantería Y ahorita pues venimos a participar al desfile del 20 de noviembre Del 16 ¿Y cuántos años o cuántos meses? ¿Cómo es el adistramiento de ustedes como francotiradores? Pues es un adistramiento de tres meses Y pues ya prácticamente se van agarrando cursos Cursos y dependiendo, ¿no? O sea, hay capacitación constante Ajá ¿Y por qué francotirador? ¿Por qué te llamó la atención ser francotirador? ¿Cuándo dijiste yo quiero estar en ese puesto? Pues porque siempre me ha llamado la atención Es algo muy llamativo Muy bonito Ustedes actúan en situaciones especiales nada más, ¿no? Sí, así es A ver, y muéstrame su camuflaje ¿Tiene nombre el... 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 Se llama Gilly ¿Gilly? Ajá, Gilly ¿Gilly? ¿De qué está hecho? ¿De fibras, verdad? De puro hilo ¿De puro hilo? Sí ¿Y hay distintos Gilly's para dependiendo del follaje? Sí, hay distintos Gilly's A ver, una vuelta así como para verlo Hace una fregonada Qué chulada Ah, acá también hay otro... hay otro con Gilly 20 kilos pesa el... el barret ¿Qué alcance tiene este rifle? Pues ahora sí que tiene dos alcances Este, el teórico Y... el efectivo ¿El teórico cuánto es? Teórico... 3 kilómetros ¿3 kilómetros? Ya considerando la curvatura y todo de la tierra Sí, efectivo ya a 1800 ¿Has tirado a 1800? Sí ¿Pero qué ves? Ya no ves nada, ¿no? Pues ahora sí que con la mira ¡A la crea! Pero ves el objetivo... Sí, sí, se alcanza a ver Y es... ah, qué chulada, güey No, muchas gracias por su labor Gracias por hablarme brevemente Porque están concentrados para el desfile, ¿no? Sí, caracterizado y normal Normal ¿Tú también eres francotirador? ¿Cómo estás? Conductor Ah, es de conductor Sí ¿Cuánto equipo traes cargando? Pesa como unos... ¿qué? ¿7 kilos? 7 kilos Ya te acostumbraste Ya, ya ¿Y por qué te metiste al ejército? Pues me llamó la atención siempre, desde chiquito Sí Desde chiquito me llamó la atención Siempre cuando los miraba, cuando pasaba, dije ahí voy a estar un día Y aquí ya Y ahora, hay un orgullo especial de pertenecer al ejército, ¿verdad? Y cómo te ve la gente, ¿no? Aparte son héroes, ¿no? No, pues sí, nos ven bien Sí No importa que no sepan tu nombre Sí, no La forma en la que te mira la gente, eso no tiene precio, ¿verdad? No, sí, no Chulada No, muchas gracias por la labor Y acá, por último Ese te voy a decir cómo se llama, güey Este es de fabricación Mexicana Mexicana Y es exclusivo del ejército Sí Es serpiente De juego Serpiente de fuego Fx Es de plástico Sí Y el cargador es de plástico y es 223, ¿verdad? Sí, no, 5.56 Ah, 5.56 Igual que el G3 Sí, con 30 catuchos abastece ¡Su madre! Tiene ráfaga de tiro a tiro en ráfaga Y seguro que te queda por su De ráfaga Muchas gracias por tu labor también ¿Qué significa para ti pertenecer al ejército? Pues una profesión muy bonita Que pues desde niño soñaba estar acá Y ahorita pues estoy acá viviendo el sueño ¿Alguien de tu familia pertenecía al ejército? No, no ¿Eres primera generación? ¿Qué te dice tu familia? Pues mi familia está orgullosa Es que nada, mi mamá y todo Y eso es lo que te motiva diariamente Sí, motiva de todos los días Y ser de ganas Está todo Andar en friega, ¿no? Sí Andar en friega ¿Por México? Sí, todos los días de año Muchas gracias Muchas gracias por tu labor Los admiramos mucho Gracias Acá hay más Miren, búsqueda y rescate ¿Cómo se sube uno aquí, cabrón? Experto escalador te estás haciendo, compadre Experto en rescates Ahí va, échame la corona Bueno, miren Aquí hay otra Otro Ustedes están especializados en búsqueda y rescate, ¿verdad? Sí Agarra el perrito, canijo Es un belga malinois, ¿verdad? Belga Belga, ¿verdad? Es alemán Ah, es alemán No, agárralo porque Ah, está amarrado Ya me ha tumbado uno, ¿eh? Del ejército Ya me ha tumbado uno ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cuál es su función? Dime Plan de tres Busca y rescate Confírmame Yo recuerdo que tienen dos tipos de perros Son los de rastreo Para rescate Si hay otros Para búsqueda de drogas Si hay unos de ataque, ¿verdad? Sí hay de Sí De rescate Sí, ¿verdad? Sí Ahí es Estos son de búsqueda y rescate Búsqueda y rescate Especialidades Que son de rastreo Enervantes Explosivos Y guardia y protección Son otras especialidades Lo que llevo ahorita aplicando Es que Busque de rescate ¿Cómo se llama el tuyo, tu binomio? Zeus Zeus ¿Y aquel comando? Bocaza 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 ¿Ese sí es también pastor alemán? Es pastor alemán Son alemán Sí Qué chulada Se encariña uno, ¿verdad? Con ellos Sí, así es ¿Cuánto tienes con Zeus? Llevo apenas como tres meses Con él Tres meses ¿Y aquel cuánto llevas con...? Llevo para dos años ¿Con Bocaza? Con Bocaza Dos años Está abajo Hijo eso Qué chulada Oigan, muchas gracias Yo me pongo nervioso con ellos Aunque son de los mansitos Este... No me van a dar una desconocida Él le va a con él No vaya a ser No me van a tener que rescatar Y aquí sí Subir estuvo fácil, ¿verdad? Ahí, ahí Salto, salto Del piso no paso, ¿verdad? No Y todo queda documentado Todo queda Sería viral Si me caigo en el camión del ejército Gracias muchachos Muchas gracias por la labor Gracias Él es de YouTube Es amigo ¿Cómo están? De la Guardia Nacional ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios En Friega Todos los días, ¿verdad? Todos los días Sí, así es ¿Qué te motiva a estar en esta corporación? En esta institución Hay mucho Hay muchas cosas de las que Pues ahora sí que uno tiene como metas, ¿no? Pero en mi caso me gusta el servicio Las actividades que llevamos ¿Eres primera generación? No, ya soy de los antiguos ¿Sí? ¿Pero en tu familia ha habido otros? No, soy el único que anda en las fuerzas armadas ¿Qué te dice tu familia? Pues a la vez Se sienten un poco triste ¿Por qué? Porque estoy lejos de ellos Estás lejos Y casi no los veo Pero para ellos es un orgullo De que yo esté aquí Y pertenezca a las fuerzas armadas Eres como un héroe para tu familia, ¿verdad? Sí Y eso no tiene precio No tiene precio Es mucho el sacrificio Pero vale la pena Muchas gracias Aquí ¿Quién es el bueno? Él va a pasar la cuerda ¿Tú? ¿Nos puedes dar una demostración Antes de que desfiles? Sí Eso está bien fácil, ¿no? Sí A ver, déjame Sí Nada más le estoy tirando el carro Porque sé que está Está canijo Ayúdeme, coronel, para Para subirme No te vas a caer, Josué No, no Valido Ahí va Échemela Ok La cuerda, ¿cómo se llama este ejercicio? Cuerda horizontal Cuerda horizontal ¿Y en qué momento lo aplicarías? ¿En qué momento tendrías que...? Pues en el momento cuando... ¿En algún rescate cruzando un río? Un río, un puente o una cueva Y tiene que pasar uno primero ¿Tienes un adiestramiento especial para esto? Sí ¿O cualquiera lo puede hacer? O sea, cualquiera de la guardia Bueno, todos en la guardia, todos tenemos adiestramiento Todo personal militar o de la guardia nacional Lo puede hacer Pero se especializan algunos en rescates o eso, ¿no? Sí A ver, vamos a ver Si está bien tensa, ¿no? Si ya está bien amarrada Bueno, mire, cualquier cosa aquí la superficie Es blanda por si llega a... ¿Vas a cruzar con el arma colgada? Sí Con el arma colgada Ah, caray Sí Qué incómodo, canijo Bueno, esto lo estamos grabando en la Macroplaza en Monterrey Estamos a unos minutos de que arranca el contingente militar Allá ven que ya hay gente expectante Al paso de los... De las unidades del ejército y de otras instituciones Ok ¿Este tiro de cuánto es? Más o menos ¿Seis metros? No, me la bañé, ¿no? Poquita Si quieres hacerlo sin el rifle, sin... ¿Para que no te agotes de más? Sí, no Ok Dinos, ¿qué estás haciendo? Vamos a cruzar la soga En caso de cruzar un puente O una cueva Primero tiene que cruzar este... El personal primero Y ahí después Así como va cruzando el primero, va a cruzar el otro El siguiente Ah, va por arriba la cuerda Dale, dale, tú dale Así se cruza Vean la técnica que tiene Para montarse en la cuerda No colgarse de ella Sí, ya Una vez cruzando Llegando aquí Tiene que darle la seguridad El primero que pasó Por luego O sea, yo Ok Dale la seguridad Y va a cruzar el siguiente Entonces te pones en guardia En guardia Ok Y desde allá te están cuidando cuando tú vas cruzando Ahí debe dar otro seguridad ya Y el siguiente va a cruzar Así No, que difícil es tu labor Yo pensaría que te vas colgado No, sin pisar No ¿Cuánto? ¿Qué tan largo has cruzado? De 10 metros a 15 metros Depende Madre mía Esto es mucha condición física Sí Sí Tiene que tener mucha fuerza también En las manos Si no Se puede voltear Que se tumba Que se tumba Sí A ver Voy a hacer la prueba De aquí para allá Para que no te dé el contraludo Sí Es así Dime que pongo Así Grábalo Así Tiene que poner Está grabando Así Así Sí Y así Así Tiene que jalarte así ¿Y este pie qué onda? Tienes que levantar al momento de empezar Pero la del aire Sí A la madre Ahí va Dale Dale ¿Voy bien? Sí, dale Dale Ay, güey Ahí voy No, ya valió Me voy a caer Tranquilos Ahí, güey Rescate Ay Que te rescate Nadol Oye Ve que hay como en el palo Encebado Del programa Aquel de los 60 ¿No? De Pelayo Oye, güey Es bien cansado Es bien cansado Ya con el equipo ¿Cuánto equipo llevas cargando? De mínimo aproximadamente Como ya con todo el arma Equipo Casco Como unos 18 kilos A 20 kilos Hombre, yo no llevo nada Ya me dolió la espalda Sí, es cansancio No, ya me voy a bajar Muchas gracias Por tu demostración Dale Muchas gracias ¿No te parece esto? Eso nomás para que valoren Que no cualquiera es No, no Parte de las fuerzas armadas Sí, no cualquiera Gracias Muchas gracias por lo que haces Muchas gracias Igualmente Ahí le voy Corre Me dolió la espalda Y me torcí Bien cabrón ¿Y con arma? ¿Y con equipo? No, está bien Digo Y sin entrenamiento Pues está claro Que me voy a partir Oye, quieren saber Tu página ¿Cómo se llama? Ahí voy ¿Tiene página? ¿Y YouTube? Josué González Josué Josué González Para que se guste Pues ahí un breve vistazo De Una parte Del contingente Del ejército Que hoy Conmemora La revolución mexicana Gracias Raza Gracias por el servicio Gracias Espero que les haya gustado esto Y si quieren ver Más videos del ejército Aquí abajo Les dejo las ligas De otros Otros materiales Que hemos grabado Adiós Subtitulado por Jnkoil